Bueno, hola, buenos días. Soy David Gallego, técnico de GTI, que en este caso lleva veritas. Me acompaña también mi compañero Raúl Mas, que es el comercial especialista. Bueno, aquí tenéis la primera, por si no habéis conectado alguna vez, a una reunión de Skype, para que podáis seguir los pasos si tenéis algún problema. Y vamos a comenzar con la presentación. Vamos a hablar de Veritas SAS Backups. ¿Qué sería? Pues es un producto para poder hacer copiar de seguridad de nube a nube, y así poder proteger los datos de manera automatizada, siempre basada en SAS. ¿Cuál sería la tendencia? Bueno, lo que tenemos es que la transformación digital está impulsando a todas las organizaciones a acelerar el uso de las tecnologías más modernas y nuestros servicios de TI. En este caso vemos que está creciendo el uso del SAS Backup, en este caso de poder subir a la nube nuestras copias de seguridad frente al on-premise. Veritas lanza este producto, esta nueva área, porque va a ser, bueno, tiene progresión de un alto crecimiento y una gran oportunidad. Como vemos, son unas aplicaciones con unas cargas de trabajo que tienen el crecimiento más rápido en el mercado, tanto para Office, G Suite o Salesforce. ¿Cuáles serían los desafíos? Bueno, pues la responsabilidad, vamos a ver, la responsabilidad que tiene el cliente frente a estas aplicaciones. Hay una idea errónea en la que tenemos todos que los datos se lo van a proteger siempre los proveedores de las aplicaciones. En este caso, bueno, pues poniendo un ejemplo como Microsoft, mantiene la seguridad sobre la plataforma y los servicios que presta, pero la propiedad de los datos que nosotros tenemos es nuestra. Es decir, si nosotros perdemos algún dato, va a ser nuestra responsabilidad, ya que, por ejemplo, Microsoft, si usas Chain Online, va a asegurar la conexión a tu buzón de correo, a la agenda, etc., pero no a nuestros datos. Por eso, en este producto nos va a venir bien para poder tener las copias y que en todos nuestros datos, pues si tenemos algún desastre. ¿Cuál sería la... por qué la protección de datos nativos de la aplicación SaaS no es suficiente? Bueno, primero por la pérdida de datos. Los datos, en el momento que los eliminamos de la bandeja, de nuestra bandeja de entrada, de nuestro equipo, iban hacia la papelera, pasados un cierto tiempo, entre unos 25 o 93 días, depende de la aplicación, pues se van a perder. Entonces, no es conveniente solamente confiar en la polidega de retención que tengamos dentro del proveedor. ¿Incumplimiento? Bueno, pues el incumplimiento no va a venir bien a la hora del tema de GDPR, porque tenemos que tener siempre otra copia de seguridad fuera de nuestra sede. Es decir, si no podemos demostrar que tenemos una buena protección de datos, nos podemos exponer a que tengamos una multa o algún otro tipo de aplicación. También habría en costes. Es decir, si no tenemos... no disponemos de estas copias de seguridad, si tenemos que solicitarlo a nuestro proveedor, por ejemplo, de correo, pues tenemos que esperar tiempo, nos puede costar bastante dinero y en este caso no lo vamos a tener en manera inmediata en el caso que sea algo urgente. Y va a ser sin control. A ver, nadie va a ser inmune a los ataques que podamos tener de seguridad, ya sea tipo ransomware o malware. Entonces, con esta aplicación lo que vamos a hacer es que si tenemos algún tipo de malware, vamos a poder recuperar nuestra base de datos antes de ese ataque para poder disponer de ella y poder, bueno, pues hacer la limpieza correspondiente en el equipo que haya sido infectado. Y aparte, nos va a prevenir para poder cumplir con el RPO y el RTO. La aplicación está diseñada para poder ayudar, ya que nos va a proteger contra el posible error humano que tengamos o eliminaciones accidentales. Nos va a proteger, como hemos dicho, de cualquier virus, ya sea malware o ransomware. Vamos a poder cumplir con los requisitos de la GDPR y nos aseguramos el disponer de la protección. Bueno, ¿qué sería Verita SAS Backup? Bueno, pues es una plataforma de protección SAS que está basada en web y la va a manejar exclusivamente el usuario. Vamos a disponer de cargas múltiples de trabajo. Está basado en suscripción. La licencia es por usuario y por mes. Tenemos una capacidad de retención de manera ilimitada y también tenemos el almacenamiento ilimitado. No vamos a tener que estar pendientes de lo que llevamos guardado en nuestra nube para seguir teniendo más copias. Todo esto va a estar siempre cifrado tanto en vuelo como en reposo en nuestros datos. Como hemos indicado, el SAS Backup es fácil de usar, ya que al ser en versión web lo vamos a poder configurar e instalar en pocos minutos. No vamos a necesitar ningún tipo de hardware ni de software. Vamos a disponer de backups automatizados y al poder entrar desde la web, a través de la URL vamos a poder entrar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Nos daría igual poder acceder desde un ordenador portátil, desde el equipo que tengamos de sobremesa en el puesto de trabajo, móvil, tablet. Vamos a disponer de restauraciones flexibles, ya que tiene restauraciones granulares. Descarga directa de nuestros backups, sin tener que estar solicitando esos backups para que nos lo envíen y poder volver a restaurarlo. Y van a ser siempre seguras estas restauraciones. Y en el ahorro de costes, pues al no disponer de hardware, sin no necesitar hardware adicional, no necesitar instalación y mantenimiento, vamos a ahorrar más dinero. ¿Qué es lo que protege Veritas Asbackup? Bueno, pues actualmente lo que protegemos sería Office 365, G Suite y Salesforce. En un futuro se va a poder proteger, entre otras, Microsoft SQL Azure, Vox, Dropbox, Sky for Business y Dynamics 365. También en un futuro vamos a poder, aparte de poder expandir la cobertura SaaS, como os he indicado ahora mismo en Vox, Dropbox, etc., se podrá ampliar opciones de almacenamiento de la información para poder incluirlo en Amazon, en Azure, entre otros. Se va a poder integrar con NetBackup y Backup S, tanto en el acceso a web como políticas, almacenamiento de nuestros datos. Y las licencias se realizarían de manera más dinámica para poder tener más flexibilidad. SaaS Backup es siempre competitivo, ya que lo que diferencia al producto es que es el único en proteger todo, Office 365, G Suite y Salesforce. Actualmente es el único, como os he indicado, ya que hasta ahora los demás proveedores, la competencia, por así decirlo, no cubriría todo lo que es la plataforma completa de estas tres. En Office 365, por ejemplo, también incluye la cobertura de Teams, para poder realizar nuestros backups sin ningún problema. Al no requerir ningún tipo de hardware o software para instalar, vamos a ahorrar en costes, ya que es un servicio alojado. Como he indicado al principio, tiene almacenamiento limitado, porque también vamos a disponer de otro ahorro considerable. Tenemos 365 días de retención de nuestros datos, pero se va a poder añadir en una compra adicional otro año más de retención. Y la suscripción está basada en... O sea, está basado en suscripción, tanto por usuario y por mes. Aquí visualizamos todo lo que cubriría, que sería todo completo de Office 365, G Suite y Salesforce. En cuanto a la arquitectura del SaaS Backup, bueno, pues las características que tenemos principales es que tiene un fácil manejo, ya que al ser... Ya que la protección de las cargas de trabajo es todo en uno, protege y administra todos los backups que podamos disponer desde cualquier dispositivo que nos conectemos desde la web. Vamos a disponer de múltiples restauraciones, múltiples opciones de restauraciones, ya que nos permite poder restaurarlo en la ubicación original, enviar un mail a un tercero para poder hacer la restauración o crear un enlace y compartirlo con otras personas. Vamos a poder también realizar una búsqueda de todos nuestros datos, obteniendo una vista previa antes de poder restaurar los datos en el lugar donde nosotros decidamos. Y los datos siempre se van a respaldar automáticamente en pocas horas. Tiene unos respaldos automáticos de cada media hora el SaaS Backup. En cuanto a las capacidades de gestión y de informes, vamos a poder realizar también, sacar informes por si tenemos alguna auditoría. Podemos registrar cualquier contenido, cualquier acceso al contenido de nuestros datos que ya hemos configurado previamente con nuestras políticas. Esto nos va a venir bien por si tenemos auditorías internas, externas, el tema de la GDPR. Siempre vamos a poder saber y tener total visibilidad de todo el acceso que se está realizando. ¿Qué mails o qué carpetas han entrado? ¿Cuáles han consultado? También vamos a disponer de un acceso restringido, es decir, vamos a poder limitar las características y el acceso para los usuarios o grupos que nosotros queremos y que seleccionemos, ya que está basado en un control por roles. Vamos a poder también sacar estadísticas de toda la cantidad de datos que tenemos respaldados y almacenados y que estamos compartiendo en toda nuestra organización. Y también dispondremos de una visibilidad transparente en tiempo real de todas las operaciones de respaldo, lo que nos va a garantizar que vamos a poder tener asegurados todos nuestros datos más relevantes. Sysbackup sería un servicio cloud confiable ya que es un entorno seguro, toda la comunicación y almacenamiento de los datos se encuentra encriptado y están alojados en los hosting certificados que tiene Veritas y siempre están monitorizados 24-7. Vamos a disponer también de un conector de nube que es de fácil configuración y copia de seguridad de los servicios existentes, apoyándonos actualmente en Office 365, G Suite y Salesforce. También tenemos un apoyo en cuanto al soporte para todos los usuarios para poder aprovechar de sacar el máximo provecho de esta plataforma. Y lo vamos a obtener, como hemos indicado anteriormente, también con temas de informes y políticas, tenemos una visión general y completa de todos nuestros usuarios, grupos, usuarios que hayamos creado y también podemos añadir y eliminarlos en tiempo real. Sysbackup, en cuanto al tema de recuperación granular, vamos a disponer de tres maneras de poder realizar estas restauraciones. La primera sería a nivel de usuario, a nivel de carpeta o a nivel de archivo. En cuanto a usuario, pues vamos a poder recuperar un usuario completo con todos nuestros datos, por ejemplo, los de Office 365. En cuanto a nivel de carpeta, vamos a poder recuperar, por ejemplo, la carpeta o carpetas de OneDrive que nosotros elijamos o toda la bandeja de entrada u otra carpeta del correo que tengamos. Y a nivel de archivo, podemos recuperar tanto correos individuales o archivos individuales específicos que necesitemos en ese momento. Esta recuperación la vamos a poder hacer a través de tres tipos de restauraciones. Vamos a poder realizar, o bien, como yo he indicado al principio de la presentación, crear un enlace para poder coger ese enlace y pegarlo en algún correo y enviárselo a un tercero y pudiendo establecer también una protección con una fecha de caducidad o de expiración y una contraseña para poder entrar en esa copia que estamos enviando por correo. Vamos a poder también descargárnosla en el equipo local y también recibiremos una notificación donde nos indicará las instrucciones del usuario final. Y la última opción para poder restaurarlo es restaurarlo directamente a la ubicación original. La anterior descarga de la máquina local es para también poder llevarlo a otro equipo. La frecuencia que dispone SAS Backup para poder realizar los backups pues tiene automáticamente, se activan cada cuatro horas como he indicado anteriormente que tiene poca frecuencia al día y podemos realizar hasta seis backups al día por usuario. Y esta verificación de cambios que tiene la aplicación se realiza cada 30 minutos. No tendríamos ahora mismo otro tipo de programación, solamente se realiza de manera automática. Las copias de seguridad, bueno, pues la inicial siempre va a llevar más tiempo dependiendo también de la cantidad de datos y de archivos que tengamos en nuestro equipo. Si disponemos de más tenants va a ser mejor que tener, por así decirlo, los justos. Es decir, como tenemos por cada usuario hasta seis copias por día, si tenemos más usuarios pues vamos a tener la posibilidad de disponer de más copias de seguridad por día de nuestros datos. Y luego también va a disponer de instantáneas incrementales que se realizan de manera diaria para todas las copias. En cuanto a los hosts de Veritas, bueno, tenemos casi el 100% del tiempo de la actividad en el caso que tengamos que recuperar cualquier dato. Los datos, como os he indicado antes, siempre van cifrados, tanto en tránsito como en reposo. Tenemos el control de acceso basado en roles. Podemos también marcar autenticación de múltiples factores. Tenemos registro de auditorías y los centros de datos están gráficamente dispersos. Por ejemplo, pues disponemos uno en América, otro aquí en Europa y el tercero se encontraría en Australia. En cuanto a la arquitectura, al disponer de tres hosts, bueno, pues no va a haber un único punto de fallo. Entonces cualquier sistema que necesitemos recuperar, si no lo puede coger del host donde se encuentre, desde otro lo va a poder coger de manera rápida para que lo podamos restaurar sin ningún tipo de problemas. Al tener cada región dos datacenters duplicados, pues vamos a poder disponer de poder recuperar, de poder solicitar que nos manden la copia de manera muy rápida, ya que vamos a disponer de un total de cuatro copias de datos en cada región. En cuanto a la seguridad, bueno, pues aparte de que pueden ir cifrados, pues vemos que está certificado bajo ISAE 3402 Typeport Deloitte. Todos los centros se encontrarían certificados por la ISO 27001. Los centros de datos de Estados Unidos tienen las certificaciones de HIPAA y NIS. Los datos van cifrados en tránsito y en reposo, como hemos estado hablando. Podemos marcar que las credenciales del usuario vayan cifradas o no. Eso ya es un tema ya de cada uno de nosotros a la hora de crear los usuarios y también tenemos la autenticación de dos factores. Aquí vamos a visualizar lo que sería la plataforma del SAS Backup. Una vez que nosotros recibamos un correo por parte de Veritas con el alta de la cuenta, habrá que entrar con nuestro correo y nuestra contraseña nueva que tengamos y tendremos que asignar qué servicios o los que queremos realizar la copia de seguridad. En este caso, tenemos aquí que ya se ha seleccionado la opción de Office 365. Si no, nos aparecerán las tres o las que tengamos dentro. Si solamente tenemos una o tenemos dos, solamente nos aparecerá la que tengamos. Y luego, posteriormente, en esta pantalla vemos que habría que marcar de qué queremos realizar los backups. Podemos seleccionar todo lo que tengamos de Office 365 o ir seleccionando solamente lo que queramos realizar la copia. Al igual que en la parte de abajo, podemos marcar o bien todos los usuarios o todos los grupos o seleccionar solamente aquellos de los cuales queramos realizar la copia de seguridad. Una vez que lo tengamos, pues aquí ya vemos, tenemos una vista de todos los servicios que tenemos dentro de SAS Backup para poder entrar en ellos y poder configurarlo dentro del icono que tenemos de la rueda. una vez que ya vamos marcando qué servicios o los que disponemos, pues ya vamos marcando si queremos entrar en el correo, los contactos, en OneDrive, vamos marcando si queremos seleccionar un tipo para poder realizar una copia o compartirlo en este caso de algún documento, de algún correo en concreto y podemos marcar una de las opciones que tenemos de restauración que es compartir el enlace, vemos que aquí se puede marcar cuando queremos que expire y también podemos seleccionar que tenga una contraseña para proteger el link y no pueda entrar nadie en el caso que por algún tipo de error o algún problema que tengamos, algún virus, se comparta con otras personas que no sean las que nosotros queremos. Luego también tenemos la opción para poder ver de manera detallada los informes que nosotros realizamos, podemos ver qué usuario, qué acción se ha realizado, la dirección IP y el registro de la fecha. En cuanto al tema de licenciamiento del SAS Backup, bueno, pues son licencias por suscripción, no tendríamos otras opciones, la suscripción siempre van a, siempre, en este caso, las opciones que tenemos para las suscripciones es de uno, dos o tres años, son suscripciones por usuario y mes, se pueden pagar estas suscripciones o bien de manera mensual, trimestral o anual, que es el, de manera predeterminada, pero también se puede pagar por adelantado todo el periodo que cojamos de la suscripción. vamos a poder agregar siempre de manera adicional cualquier, más usuarios en cualquier momento, pero la única opción que no vamos a poder realizar es quitarlos, es decir, si tenemos un trabajador en la empresa el cual se ha ido, pues esa licencia que tenía esa persona no la podemos eliminar de la suscripción, lo que podemos realizarlo es reasignarlo a otra, o bien otra persona o que entre o ya asistente para poder disponer también, bueno, pues de las seis copias como máximo que tenemos de backup. La mejor práctica como os acabo de indicar, bueno, pues contra más usuarios tengamos, pues vamos a tener una sala de expansión mejor para tener más copias. La fecha de inicio y finalización de todas las suscripciones, ya sea que si cogemos de Office 365, Jesuit o Salesforce, cualquiera, si tenemos dos o las tres, todas las fechas de inicio y fin de esas suscripciones van a ser la misma para todas. La retención, como os he indicado, de manera predeterminada ya es de un año, pero de manera adicional se puede comprar en cualquier momento incrementos de un año. Y luego las cargas de trabajo se licencian de manera individual y exclusiva, es decir, como tenemos aquí, si nosotros utilizamos Office 365 pero solamente utilizamos el correo electrónico pero no utilizamos ni Teams ni SharePoint ni OneDrive, no se puede coger la suscripción solamente para el correo electrónico, para la bandeja de entrada, sino que es para todo, usemos luego los servicios que usemos dentro de Office 365. aquí dispondríamos, bueno, tenéis aquí las herramientas de venta y habitación para partners dentro de la página de Veritas, tenemos para poder ver, bueno, poder descargarnos la trayal de la aplicación, podemos ver vídeos, guías de precios, de licencias, de resumen, etcétera. Es decir, en resumen, bueno, pues vamos a disponer dentro de la página de Veritas, como os he indicado, de una trayal de prueba que son de 14 días como máximo y tenemos para poder introducir hasta 25 usuarios. Dentro de la página tenemos, como os he indicado, pues guías de licencias, resúmenes técnicos, vídeos, para poder verlos y ver mejor el funcionamiento. Es decir, luego del diferenciador del SaaS backup, bueno, pues que es una solución de nube a nube para proteger todos nuestros datos de manera segura y automatizada. Al estar unificado en una sola consola de administración vamos a poder administrar todas las cargas de trabajo que tengamos, tanto Office 365 como J Suite y Salesforce. Dispondremos de vista previa, acceso, restauración instantánea de archivos en cualquier momento, en cualquier lugar al ser el acceso por web. Dispondremos de hasta seis copias automáticas al día por usuario. Vamos a tener una protección de datos segura de extremo a extremo, por ejemplo, en toda la Office 365 y nos va a permitir obtener mejores estadísticas de los datos de nuestros backups y no vamos a disponer, como hemos venido hablando en toda la WebScap, de necesitar ninguna otra compra adicional ni tener que realizar ninguna instalación directamente de la aplicación sin mantenimiento ya que no dispone de software y hardware. Bueno, pues hasta aquí serían todas las opciones que tenemos. Vale, un momento voy a comprobar a ver si... Un momento que lo voy a... Un momento Vale, Juan Ramón, en cuanto a la pregunta que me indicas del licenciamiento de usuario de F365, se pueden licenciar los usuarios que vosotros queráis tener las cargas de trabajo. O sea, no tienen que ser si tienes 100 empleados, por ejemplo, en la empresa y solamente lo van a utilizar 40, pues cogería solamente las licencias que necesitas, no hace falta que cojan las 100. Puedes coger más de manera adicional si quieres tener más backups, pero no es obligatorio. ¿Tenéis alguna otra consulta, pregunta alguna duda que quede todavía? Bueno, también indicaros, bueno, como hemos indicado anteriormente, por si a lo mejor no lo he explicado muy bien, que actualmente Verita, nosotros, con Size Backup somos los únicos en el mercado que vamos a dar protección total de toda la suite de Office 365. de todas maneras, aquí os dejo en pantalla nuestros contactos, por si tenéis algún tipo de consulta o duda acerca de ello, pues nos podéis escribir en cualquier momento y os vamos a ayudar sin ningún tipo de problema. De todas maneras, también, la presentación y la grabación de la WebCaps la podemos facilitar si vosotros queréis. Muchas gracias por asistir a la WebCaps y si tenéis alguna duda, pues, sabéis que podéis contactar con nosotros en cualquier momento. Pues, muchas gracias y pasar buen día.